¿En dónde tienes puesta tu confianza? ¿En Jesús o en los hombres? ¿En Jesús o en ti mismo? Hoy, en la multiplicación de los panes, los discípulos lo ponen en los hombres y Jesús les vuelve a llevar su confianza a Él. Y por eso fue capaz de multiplicar los panes, porque los apóstoles le hicieron caso a Jesús y confiaron en Él mucho más que en la fuerza de los hombres. Aprendamos a dejar todo en Jesucristo. Esos propósitos que te hiciste en este nuevo año, renuévalos y vuelve a poneros en manos de Jesús y pídele a Él que Él sea tu fuerza para cumplirlos. Y entonces no te hará falta absolutamente nada. Soy el Paradolfo Rezen por mí y orazo por ustedes. Bendiciones.